Hace ya años venimos trabajando para la reforma de los estatutos de Roma en el Tribunal Penal Internacional, que se incluya lo que son los crímenes de lesa humanidad sobre el medio ambiente. Porque hoy las empresas, si uno ve los acuerdos de Kioto, los acuerdos de Río, hemos retrocedido porque existe una impunidad jurídica para controlar a las grandes empresas transnacionales. Y políticas de gobierno que son devastadoras. Entonces hay que regular esto y de alguna manera poder ser efectivos en la constitución de un Tribunal Penal Internacional sobre el ambiente. No es generar un nuevo tribunal, es reformar los estatutos de Roma dentro del tribunal existente.